Cerramos esta emisión en Argentina. Allí durante toda la semana organizaciones sociales y políticas realizan homenajes al expresidente Néstor Kirchner. Desarrollan actividades artísticas en vísperas del segundo aniversario de su fallecimiento. Sobre el tema recibimos el siguiente informe desde Buenos Aires. En el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social y bajo la consigna, si Néstor lo viera, organizaciones políticas, vecinos e instituciones participan de la creación de murales colectivos en todo el país. A través de una capacitación que dura tres días con un grupo de docentes que son muralistas y que están coordinando todo este proyecto junto con el Ministerio, damos la posibilidad de que cientos de voces y de dibujos se puedan expresar en estas temáticas que reivindican la pluralidad de voces, que reivindican la identidad nacional y latinoamericana. El objetivo es compartir experiencias, reflejar las costumbres y valores de un pueblo que no olvida aquellos referentes que les devolvieron la dignidad. Una de las actividades, quizá una de las más importantes, ha sido el aniversario de Néstor Kirchner, que se completó con un mural en el que trabajaron más de 100 jóvenes. Unidos y organizados salen a las calles con el arte popular, reflejando imágenes de la memoria reciente con diferentes técnicas de pintura, coloreando cientos de paredes en cada rincón del país. Es parte de la batalla cultural y del cambio cultural que nosotros buscamos, donde justamente sea el pueblo y la misma sociedad la que vea, la que plasme lo que entiende y lo que vea de cada medida y que recupera de cada medida de gobierno, del kirchnerismo, del peronismo. Y me parece que lo que más recupera el espíritu del proceso de los últimos nueve años y que para nosotros sí es un homenaje para Néstor, es la posibilidad de hacerlo colectivamente. Con un estímulo en la participación popular, los murales potencian el lenguaje visual que recuerda Néstor Kirchner, reafirmando su sueño de que florezcan mil flores. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.